Sal y suena los hijos del R, dice corrido el ayudante, vamos Un tiempo muy campesino y desde muy niño me enseñó a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me comeré sin traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero han cambiado las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchos lo he trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, también por los hogares, también hago fiesta Fui a esa cárcel de Durango, hacia algunos años, fui su prisionero Pero no podía aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que toquen los cerres, para estar alegre Al tanto yo me despido, del rancho querido, que me vio nacer Y si rancho le gozaste, tengo tanta ganas de volverlo de Aquí adelante Y si rancho le gozaste a un pan